Música 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 Mañana que yo me vaya Te vas a quedar floreta Mañana que yo me vaya Te vas a quedar floreta Te recuerdo que darán Los besos y las caricias Te recuerdo que darán Los besos y las caricias Ahí bailen las cumbias Las cumbias Ahí bailen las cumbias Al baile las cumbas Al baile las cumbas Al baile las cumbas Mañana que yo me vaya Te vas a quedar solita Mañana que yo me vaya Te vas a quedar solita Te recuerdo que darán Los besos y las caricias Te recuerdo que darán Los besos y las caricias Al baile las cumbas Al baile las cumbas Al baile las cumbas Al baile las cumbas Mañana que yo me vaya Te vas a quedar solita Al baile las cumbas Al baile las cumbas Al baile las cumbas Al baile las cumbas Uyeponcio Uyeponcio Gracias por ver el video.